Mi nombre es Marcelo Acuistapache y soy creador de SICAMA, que es el Centro de Investigación y Control de Adicciones. Hace años que venimos trabajando, desarrollando una metodología a través de la inducción para tratar adicciones. En la gran mayoría de los casos no se genera síndrome de abstinencia, lo que le permite a la persona rápidamente alejarse de esa adicción sin andar sufriendo. Para eso nosotros hemos logrado trabajar a nivel del subconsciente, hemos investigado y desarrollado una metodología. Nosotros trabajamos lo que es dejar de fumar, lo que es alcohol, lo que es cocaína, ludopatía y también adelgazar con cambios estructurales muy importantes en una sola sesión. La experiencia es una experiencia surrealista, disparatada. Nosotros trabajamos a través de una relajación en un principio, luego lo que hacemos es un paseo con estímulos a través de los sentidos. Eso permite que nuestro cerebro racional, que es el adicto, de alguna manera se desconecta porque lo saturamos y el que toma el control es el subconsciente o el cerebro primitivo. Una vez que llegamos a ese cerebro o al subconsciente, básicamente lo que hacemos es una reprogramación, llevándolos a una experiencia fabril, generando cambios estructurales. Una vez que terminamos ese paseo por esa fábrica, digamos que volvemos al revés y el cerebro racional vuelve a tomar el control nuevamente, la diferencia es que cuando él va a buscar la información de referencia no está la información que él utilizaba, por lo tanto se neutraliza la adicción completamente. En Shikama tenemos dos modalidades de trabajo. Una es con grupos pequeños de entre 25 y 30 personas, en los cuales trabajamos con ojos cerrados. A través de una serie de estímulos, como te comentaba, a través de los sentidos, logramos ingresar al subconsciente y la persona vive una experiencia multisensorial. Y tenemos una efectividad muy alta, por ejemplo, para dejar de fumar, estamos en el entorno del 76% de eficacia en una sola sesión y en alcohol y cocaína estamos arriba de un 85% de eficacia. En relación a adelgazar, la metodología consta de tres sesiones, la tercera sesión es lo que se llama cinturón gástrico virtual, que permite generar una sensación de saciedad muy anticipada. No solo que genera una neutralidad en relación a las comidas que engordan, sino que baja el nivel de ansiedad de forma extraordinaria. Nosotros tenemos una clínica y trabajamos en Montevideo, estamos todo el año, estamos empezando a viajar a diferentes lugares del exterior. Independientemente de lo que estamos trabajando con grupos, con ojos cerrados, hemos desarrollado una metodología que se llama inducción visual, que aplicamos la última tecnología con cascos de realidad virtual, y a mi criterio va a ser el futuro, lo que va a permitir de alguna manera poder llevar esos cascos a diferentes partes del mundo y poder generar cambios estructurales en una adicción. Gracias. 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 Gracias.